Son dos de los principales rostros del panorama del teatro en el país. Ernesto Alterio y Concha Cuetos forman parte de la nómina de Yo el Heredero, una comedia que este viernes llega al Auditorio Ciudad de León. Una historia capaz de conectar con el público como pocas otras, que se basa en la historia de una familia que acoge a un sin techo hasta que muere. Y llega uno que dice que es el hijo de ese y que viene a reclamar la herencia de su padre. A partir de ese momento la historia se revoluciona y entra en una fase magistralmente ceñida a un gran guión y a una producción capaz de llegar al público con un argumento que apela a la inteligencia del espectador en un viaje entretenido. Todo ello con una dificultad, la de coordinar sobre el escenario a doce actores, entre ellos Alterio y Cuetos, para quienes esta obra también ha marcado su experiencia personal y profesional. Pero es que esta vez me voy a poner muy triste, porque ha sido una de las grandes experiencias, tanto personales como profesionales de mi vida de Atri. De esta forma se ha presentado en León Joel Heredero, con la presencia de sus dos protagonistas, que han lamentado el panorama cultural en este país, que también afecta su desarrollo profesional. Concha Cueto se asegura no tener más proyectos sobre la mesa, mientras que Alterio se ve obligado a regresar a Argentina. Mientras tanto, León será una de sus últimas paradas, por lo que se comprometen a disfrutar de la ciudad. Así que ya iremos por el barrio húmedo y por el barrio romántico, para que estas criaturas se desmanden un poquito. Yo como estoy un poco perjudicada, yo les marco el camino y ya lo suelto. Y ya me lo cuentan al día siguiente. ¿A ti el romanticismo y la humedad? Uy, a ti, hombre, lo que más. La actuación, que llega ahora en el punto más maduro de la gira, tendrá lugar este viernes en dos pases. Uno a las 8 de la tarde y otro a las 10 y media.